Diputada Carrió. Sí, señor presidente, para una cuestión de privilegio en relación a la presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Diana Conti, en el día de ayer, habiéndose remitido... ¿Cuánto calcula la fortuna de...? 100.000 millones de dólares. ¿Qué es contar el 4% de todos los subsidios que se dieron a través de Julio De Vido? ¿Y que esa plata se usa para hacer política? ¿Para comprar voluntades? ¿Qué plata es? Digo, esos 10.000 millones. No, eso es para ellos. No les sirve de nada. Están absolutamente solos. Ni siquiera son una familia. Semejante castigo de Dios, ¿no? Tanto dinero. Ella es incapaz de tener un gesto de ternura con nadie. Y una mujer que no tiene amigas. Si lo más lindo... Ustedes son aburrísimos los hombres. Las mejores conversaciones del mundo son entre las mujeres. Después tenemos los hombres, porque tenemos que tener marido, todas estas cosas, hijos. Pero una mujer sin amigas no es una mujer, es una mujer sola. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Donde la presidenta va casi con desesperación a la dictadura, ¿no? ¿Cómo a la dictadura? ¿Cómo a la dictadura? Claro. La verdad que yo no siento ningún rancón. Reaccionemos los argentinos, se los ruego. ¡Miren sus hijos! ¡Miren sus nietos! Yo no sé cómo decirlo. ¿Qué dice la gente en la calle? La gente en la calle dice que se vaya. La gente en la calle dice los quiero matar. La gente en la calle dice los quiero matar. Que salvemos la Argentina de la indecencia. Tenemos una oportunidad. No perdamos tantos años. Tenemos una oportunidad. No perdamos tantos años. La tristeza que genera es que generan un clima tan horrible que inocula odio al conjunto de... Nos hemos convertido en vulgares, en ignorantes. ¡Puncha de tu madre! ¡Puncha de tu madre! ¡Puncha de tu madre! Tengo que hablar así al pueblo. Nos hemos convertido en el andarreir del mundo. ¿Sabes? Yo soy hija de la escuela pública y mis hijos también. Y soy reconocida en todo el mundo. Obviamente menos acá. Estamos con Elisa Carrió, el líder de la oposición Y una denuncia, gravísima denuncia que ha hecho en las últimas horas Que el gobierno tiene un plan para meter miedo a la sociedad Si tienen plan del gobierno, lo que están pretendiendo hacer es Que la capital sea una suerte emboscada Algo ama quien nos para visita Y lo va a ir haciendo y creyendo, es decir, con permanente estrape Yo le quiero pedir algo a los autos convocados ¡Vení, vení, vení el choco! ¡No tiraron más pimenta en la cara! ¡No tiraron más, por favor! ¡No tiraron más! ¡Poní, pegaste una patada! ¡Poní, pegaste una patada! ¡El pueblo te la da, conchuda! ¡Pará! ¡Pará! ¡Se van a poner cariño a la calle ustedes! ¡Pita, tinerita! ¡Dejen de robar! ¡Porque en esta linda plaza! Hablan del 54%, ¿qué 54%? ¡Y del fraude! ¡Acá hay inmigrantes con DNI! ¡Que no son ciudadanos argentinos que han votado! ¡Mirá, se me queda en la margen! ¡No soy de constituyente! ¡No tengo ningún problema! ¡No quieren jugar al fuego de las urnas! ¡Y que el pueblo se expresa! ¡No! ¡El pueblo se expresa! ¡A la novia de Gugú! ¡A la novia de Gugú! ¡A la novia de Gugú! ¡Quiero retubiarlo! ¡Con todas formas de representación nacional que tiene cualquier ciudadano! ¡En contra del Papa de Pudio! ¡Al señor de Lidia! ¡A la novia de Gugú! ¡Al señor de Lidia! ¡Si se votara aquí es nula de nulidad absoluta! ¡Porque se está violando el procedimiento de formación y sanción de la República! ¡Vinio! 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 Impedir que una ley sea ley es votar en contra. ¿Más claro, agua? Más claro, agua. Ahora, si llamar a la vigilia y a la oración, señor presidente, usted que es católico, es ser golpista, están en problemas con el Papa, ustedes. ¡Vinio! 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 No vengan a la capital porque puede ser un hombre. ¡Sigura democratización de la justicia! ¿Por qué? ¿Qué es eso? Porque pueden estar los tractores en el centro y cerrado por piquetes. Lo que no se puede es mentirlo a un pueblo. Decía Brecht que el que sabe y se calla es un criminal. Es como si vos fueras médico de un hospital y vinieran hombres muertos, asesinados, y nunca se encuentra el autor. Entonces el médico un día dice, miren, yo no denuncio más. Y los pacientes le dicen, la culpa es suya, porque denuncia. Algo está tramando desde el punto de vista de la violencia en esta ciudad. No sé lo que siento que va a pasar. Porque a la vez no pase lo que siento que va a pasar un interés público de papel prensa para posteriormente proceder a su intervención y de esa manera atestar a los diarios de la eliminación que es una de las formas de combinar la que justificó de manera surajal. ...el monopolio total por parte de los medios oficiales para quedarnos a nivel de prensa. ...el monopolio total por parte de los medios oficiales para que se denuncia. Twitter de Pablo Chinaski. Arroba Pablo R. Disculpa Cintia, ¿me pasarías tu dirección? Es solo para ir a llenarte de balas. Twitter de Cintia García, contestando a Pablo Chinaski. Arroba Pablo R. Pablo, pasame vos la tuya, así la aporto a la fiscalía. El grado de locura que puede derivar una movilización que... ...impedir que una ley se lo y es votar en contra. Más claro, agua. Más claro, agua. Ahora, si llamar a la vigilia y a la oración, señor presidente, usted que es católico, es ser golpista estar en problema con el Papa, usted. Diputado, por favor. Señor presidente. Yo lamento mucho, yo no quiero hablar más, la verdad que ustedes me invitaron a participar en el último de candidaturas presidenciales y yo les agradecí, les dije, no voy a venir porque no lo merezco. Hombres muertos, asesinados, y nunca se encuentra el autor. Entonces el médico un día dice, miren, yo no denuncio más. Y los pacientes le dicen, la culpa es suya, porque denuncia. Algo está tramando desde el punto de vista de la violencia, nunca tiene una violencia. Ojalá que no pase lo que siento que va a pasar. Bueno, ahora, todos los personajes, todos los... ...semitirán, personajes menores, autoritarios, al final, cuando se ven sin respaldo de la sociedad, hacen lo mismo, generan miedo, generan violencia, Kirchner, que es el que manda. Cuando ustedes vean que él tenga un discurso misericordioso, ¿vieron? Es porque están mandando a aniquilar. Esa es una técnica estadística. Va a ser la declaración de interés público de papel prensa, para posteriormente proceder a su intervención y de esa manera aplastar a los diarios Clarín y Nación, que es una de las formas de terminar. Y va a ser el monopolio total por parte de los medios oficiales para quedarnos sin libertad. Para mí es una idea delirante, Kirchner, yo la estoy siguiendo, que es armar una especie de revolución delirante, entre ricos y pobres, etcétera entre izquierda y oligarquía el delirio de Chauchesco y de muchos otros en la película La Caída el que fue uno de sus ministros, Goebbels dice, la culpa es del pueblo que nos votó lo que más tristeza me genera es que generan un clima tan horrible que inocura odio al conjunto del pueblo argentino para un lado o para el otro son profetas del odio profetas del odio para lácteos para lácteos del desánimo los guerreros de nuevas noticias tienen que dedicarse a construir una propuesta política en base al amor en base al respeto en base a la paz dejen de agredir dejen de insultar dejen de descarificar que pasan la vida a lo mejor de la república y de las instituciones cuando llegue el momento que la república y las instituciones van a tomar una decisión que no les conviene la bandera la destruyen respetan a las instituciones respetan a la república respetan al congreso respetan a la bonanza respetan a la patria hay que construir la patria entre todos muchísimas gracias señor presidente muchas gracias muchas gracias les pido a los señores diputados que se ubiquen en sus bancas y que se identifiquen les pido a los señores legisladores que se identifiquen en sus bancas se va a votar en general el dictamen de mayoría que se identifica de asuntos con la ley